Nuevo León alcanzó 146.340 contagios de COVID-19 tras las detecciones de 1.096 casos nuevos de coronavirus, según informó Manuel de la Ocavazo, secretario de Salud del Estado. Al respecto, el funcionario estatal señaló que Nuevo León sumó además 44 defunciones, con las que alcanzó las 7.457 muertes por COVID-19 desde el inicio de la contingencia sanitaria en la entidad.